Esteban Echeverría, no vamos a esperar más, vamos a hablar de el sistema de salud y la pregunta que nos hacían ayer respecto de un informe de Telefe. Yo hice una respuesta rápida, dije no, no es verdad. Y después hablando con Iago, él me convenció de que hablemos de esto en el programa. Iago, buenas tardes. Hablamos del sistema de salud de Esteban Echeverría. Desmienten que el sistema sanitario esté cerca del colapso. Buenas tardes Nico, buenas tardes para los vecinos y las vecinas también que nos están escuchando y viendo. Y sí, hay que hablar de esto. Una pregunta muy atinada que nos hacían ayer sobre si era verdad que el 75% de las camas de terapia intensiva de Esteban Echeverría ya estaban ocupadas. Para repetirme eso, repetirme eso. La pregunta que nos hicieron fue ¿Es verdad que el 75% de las camas están ocupadas? Y esto era por qué que nos hacían esta pregunta. Nos hacían esta pregunta porque justamente ayer en la mañana salió una nota, un artículo en el diario Clarín primero y que después fue replicado por absolutamente todos los medios de comunicación masivos e incluso se viralizó en las redes sociales. Ayer nos preguntaron por un informe en Telefe, o sea, lo replicaron prácticamente todos. En Telefe también se replicó en todos los medios masivos, como te decía. Y bueno, no estamos muy lejos de aquella tapa celeste que salió en todos los diarios del país comprometiéndose a comunicar de forma responsable y tenemos que decirlo. Lamentablemente no es lo que pasó en este caso porque se dio información concretamente falsa. Porque se dio números, datos precisos, de detalle, municipio por municipio, del conurbano bonaerense, con una supuesta ocupación de camas a través de un supuesto documento interno, así fue como lo llamó el diario Clarín, un documento interno al que supuestamente Clarín había tenido acceso exclusivo y que divulgó como cierto. En ese documento, Nico, se mostraba y se decía que Esteban Echeverría tenía el 74,5% de las camas ocupadas, Florencio Varela el 78% y Morón, otro municipio también del conurbano bonaerense, el 75,2%. Estos tres datos son 100% mentira, son falsos, y hoy cada municipio salió a desmentirlos. Hace instantes nada más salió la desmentida de Esteban Echeverría, hacía algunas horas atrás también la corroboración de Morón, e incluso al mediodía, algunas horas antes, también hubo una rectificación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nico, y acá voy con los datos reales. Esto es clave, para, para, dame un segundo antes de dar los datos y la información real. Esto es clave. Supuestamente esto era una circular interna que había del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Clarín, y de ahí publicó, y publicó Telefe, y publicaron otro montón de diarios más. Lo desmintió primero Morón, ya desmintió Esteban Echeverría, pero también desmintió la provincia de Buenos Aires, que era de donde suponía venía la información. Así que estos datos que yo estoy mostrando ahora, no son los reales, sino que son los que se publicaron. Ahora vos, Iago, decime cuáles son los reales, lo estoy viendo también acá en eldiariosur.com. Sí, Nico, bueno, lo primero que a nosotros nos llamó la atención fue, a ver, cómo el 75%, si por ejemplo, en el Hospital Santa Marina hay solamente un paciente con coronavirus que está en terapia intensiva. Ya eso te da a dudar, y fuimos a chequear nosotros los datos, y nos encontramos con que, de nuevo, midiendo cama por cama, y analizando situación por situación, en cada uno de los centros de salud, tanto públicos como privados, en Esteban Echeverría, solamente está ocupado el 38,7%. Este número que nosotros, de nuevo, insistimos, investigamos, hoy estuve personalmente yo en la clínica de Montegrande, también, para certificar a ver cuál era la situación del sistema privado, perdón, del sistema sanitario privado, y nos encontramos con que era desde ya mucho menor al 74%. Hoy, esta tarde, el municipio de Esteban Echeverría confirma que ese número, el número verdadero de las cámaras de terapia intensiva ocupadas es del 38,7%, muy lejos de ese 75% que se había alertado. Lo estamos viendo en pantalla, clara la información, la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público de salud de Esteban Echeverría es del 38,7% hasta esta hora, ¿sí? La verdad es que uno sale a la calle ahora y ve mucha gente, entonces, no sé qué puede ser mañana al mediodía, no sé qué puede ser mañana a la tarde. Esto es información hasta ahora, chequeada. Ayer era medio apresurado ponernos a responder sin poder dar este dato, decir simplemente, no, no es así, quedaba un poco vago. Entonces, tuvimos la idea de mostrar el dato concreto, 38,7% de ocupación. Además, hay algo que me parece que está bueno aclarar. Esto de separar los sistemas de salud por municipios es un poco errado desde la base. No es que estamos hablando de, bueno, Esteban Echeverría, 200 kilómetros, y ahí llegamos a Lomas de Zamora, 800 kilómetros, otro gobierno, otro... Y allá, no. Si una persona en Esteban Echeverría no tiene cama, más llegara a no tener cama, si eso ocurriera, si la pandemia se pone mucho más grave, y hay una cama en Lomas de Zamora, esa persona se la traslada a Lomas de Zamora. Es el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que si estuviera colapsado y necesitara de la ayuda de la provincia de Santa Fe, probablemente lo tendría. Son otras distancias, es otra historia. Pero acá estamos prácticamente al lado. No existe eso del sistema de salud como si fuese, bueno, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, cosas separadas, ¿sí? Entonces, hablar de que el sistema de salud de un municipio está colapsado, ya es un poco irresponsable, porque el hospital de al lado, del municipio de al lado, también se puede utilizar. Pero bueno, las cifras, entonces, los datos concretos, acá lo tenemos, lo mostró Iago, 38.7%. Muy bien, Iago, ¿eh? Muy completo acá el informe. Lo pueden leer en eldiariosur.com. Repasame rápido cuál es la situación del coronavirus hoy acá en Esteban Echeverría. Sí, Nico, bueno, otra vez con un día de noticias tristes, realmente, en Esteban Echeverría, porque hubo un nuevo récord de casos, y ya estamos hablando de cifras que la semana pasada eran realmente inimaginables, porque en las últimas 24 horas hubo 36 casos nuevos de coronavirus, ¿sí? Hasta ahora, el número más alto diario que habíamos tenido era de 26 y ahora ya nos fuimos directamente a 36. Son 374 los vecinos que ya contrajeron el COVID-19 y, atentos con esto, hay 280 personas que están internadas, ¿sí? Te reiteramos la cifra de ayer. Cuatro fallecidos, 90 recuperados. Y algo muy importante, Nico, y te cierro con esto para no hacerlo más largo. En esta última semana, en estos últimos siete días, ¿sí? De hoy viernes al viernes anterior, hubo 150 contagios. En la semana previa a esta que hemos pasado, es decir, del 5 de junio al 12 de junio, hubieron 68 casos. Así que en una semana de 68 pasamos a una semana 150 casos. Claro ejemplo, clara cifra de cómo la curva de casos está ascendiendo y ya no está más plana como se había ideado a través de la cuarentena. Así que, más que nunca, a cuidarse. Iago, muchas gracias, muy completo.